100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez El 15 de mayo de 1917, el constitucionalista expresidente Venustiano Carranza decretó que era el día del maestro. A partir de entonces, los educadores del país han cumplido con el momento histórico que les ha tocado vivir. Sin embargo, en estos tiempos pandémicos de dificultades, es necesario que reflexionemos acerca del papel que les corresponde desempeñar con esa ética que debe caracterizarles. Primero, hay que retomar la profesionalización, la vocación, y también hay que cumplir con esa responsabilidad social que ellos están obligados a hacerlo porque son forjadores y formadores de las presentes y las futuras generaciones. Así que, maestras y maestros, felicidades a los verdaderos apóstoles de la educación y a los que solo simulan serlo, que se sigan hundiendo en el fango de su mediocridad. ¡Gracias!